Cuando las luces más brillan, más oscuras son las sombras Cuanta más luz en el cielo, más oscuro es el suelo Sacando la rabia que llevo por dentro, escupiendo mis versos sabor a veneno Y voy costa abajo, mojado sin freno, no sé qué me espera si cielo o infierno La mano mojada se hago entre mis dedos, bebo de las gotas que se van cayendo Estoy tan cegado viviendo un recuerdo que muerde sed sin ver que está lloviendo Buah, porque es tan complicado hacer lo que quiero estando en mi estado Buah, porque es tan complicado siendo libre me siento maniatado Perdiendo mi tiempo en recupera, tiempo robado, es tiempo pasado, momento olvidado Camino de frente mirando a los lados, la hostia segura, sangre en el asfalto Alto, paro mi carro, intento ordenar desorden en mi tarro Ah no, ya no reparo en tonos de marrones de mierda de barro Arranco lo bueno y dejo lo malo, se cae por su peso, se pudre del asco Amor reciclado, hago compost, tirando composta, perdóname Dios Cuando las luces más brillan, más oscuras son las sombras Cuanta más luz en el cielo, más oscuro es el suelo Sigo con ganas de no tener ganas, de besar tu culo y de follar tu cara Sanas costumbres insanas que pone mi polla más dura que dura la pana Ya nada me para, mi mente prepara, nuevas canciones, el horno en parada Nos mía la culpa que sea la almohada, la única que espera despierta la cama Echo de más porque te echo de menos, cuatro paredes unidas a un techo Se nota la ruina rutina en el lecho, se pasa la vida, se escapa del pecho Un dicho, el hecho y un trecho y de hecho no saco provecho sin quedar maltrecho Paso del todo, de todo y de tío, doto mi yo de paciencia sin fin Parece que desaparecen las luces porque cuando más lucen ennegrecen las sombras Pero solo son sombras, solo, solo son sombras Solo son sombras, solo, solo son sombras Parece que desaparecen las luces porque cuando más lucen ennegrecen las sombras Pero solo son sombras, solo, solo son sombras Solo son sombras, solo, solo son sombras Se oye los gritos en el vecindario, locura continua sufrida a diario La falta de pasta al paso de los años, la bronca segura, seguro es el daño Ser perro, guardián o pastor del rebaño, regaño y regaño y caigo en el engaño Soy lo que evito y todo lo contrario, el karma una zorra y me folla en el acto Activo mi instinto, distingo el fallo, loco distinto, insisto y no callo No canso de decir lo mismo y lo mismo me da repetirlo, más alto o más bajo Bajo presión, yo no me rajo, rebajo el enfado, respiro y relajo Merece la pena, la esfuerzo en el tajo, si la recompensa compensa el trabajo Cuando las luces más brillan, más oscuras son las sombras Cuanta más luz en el cielo, más oscuro es el suelo